Mi hermana tiene un niño con neuroblastoma. Al principio los médicos pensaron que era una inflamación del bazo, pero después se confirmó que lo que tenía era un tumor inoperable, porque afectaba estructuras vitales. Es una pesadilla. La vida sigue, pero la tuya se paraliza. El neuroblastoma es el tumor sólido infantil más común, excluyendo los tumores craneales. La mayoría de ellos se originan en el abdomen, la mayoría en la glándula suprarrenal. En España hay 1.500 niños que padecen esta enfermedad. De estos casos, la mitad, aproximadamente, necesita que se encuentren modificaciones a la terapia para poder ser adultos, adultos sanos. Por eso, nuestro grupo de investigación pretende analizar las muestras extraídas de estos tumores para, mediante técnicas pioneras de bioimagen microscópica en tres dimensiones, conocer los puntos de contacto entre los distintos elementos celulares, no celulares y los vasos sanguíneos. Así, podríamos buscar dianas terapéuticas individualizadas para cada uno de estos niños. A través de Precipita, esperamos contratar a un experto en patología digital y reconstruir en 3D las imágenes obtenidas al microscopio. Después, a las 3D, se unirán los datos clínicos de los pacientes anónimos y la genética tumoral, para diseñar una red de imágenes vía web. El objetivo sería crear una red global de colaboración en investigación en cáncer basado en bioimagen microscópica, en especial en tumores infantiles. Gracias por tu implicación en este proyecto. ¡Implícate!